¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¡Gracias! Uno se pone a mirar atrás la historia y consigue lo siguiente Consigue juventudes que fueron, juventudes que nacieron en revolución Miren, imagínense ustedes las juventudes que nacieron Los niños, pues niñas que nacieron en plena guerra de independencia Por ejemplo Zamora, Ezequiel Zamora nació aquí en Cuba, Miranda Lo que hoy es Estado Miranda en 1817 Su papá fue capitán de Bolívar y murió en Carabobo Cuando Bolívar murió con esta espada, llorando junto a él, solitario Ezequiel tenía 13 años de edad, ese es un ejemplo Pero ese ejemplo se repite a lo largo de nuestra historia Entonces Zamora, que pudo haber tenido una juventud al ritmo de un país en progreso Ezequiel Zamora con miles y miles de hombres y mujeres que fueron niños Y vieron de niños una revolución en plena efervescencia Pero después vieron el hundimiento de aquella revolución Tuvieron que crecer en medio de la frustración Y después ellos iniciar de nuevo otra vez la revolución Le pasó a Zamora, le ha pasado a muchos Imaginemos los venezolanos que nacieron por allá por 1905 Cuando vivieron aquí en Caracas y en Venezuela la revolución que dirigía Cipriano Castro Derrocado después por la oligarquía y el imperio Traicionado por Gómez y la burguesía Ellos vieron una Venezuela en revolución Crecieron con esa esperanza, con esa pasión Pero después la vieron morir Y luego tuvieron que irse rebeldes a caballo todavía Como un abuelo mío, Pedro Pérez Delgado Que pasó, dejó sus hijos pequeños Yo recuerdo a mi abuelo Rafael Que me decía, no, mi abuelo Pedro, hijos de Maizanta Nos recordamos a nuestro padre Cuando él se fue a la guerra Teníamos tres años, cuatro años Nos mandaba cartas, más nunca lo vimos Murió preso Tuvieron que dejar hijos A los pocos días cae preso de nuevo Y muere en prisión Pero junto con él, muchos y muchas Que nacieron y crecieron viendo una revolución Llenos de esperanza en un futuro mejor Pero luego, adolescentes todavía, jóvenes ya Vieron como se hundía la revolución Y ellos entonces, en vez de tener una vida placentera En familia, en progreso y en paz Tuvieron que tomar de nuevo la espada, las armas E irse a los campos de batalla Yo pertenezco a una de esas generaciones Pertenecemos, pertenecemos a una de esas generaciones Cuando nosotros nacimos Bueno, entre otras cosas Crecíamos, oyendo ya Yo de niño oía hablar de un tal Fidel De un tal Fidel, de un tal Che Yo adolescente En la varina de 1965, 66, 67 Oía, y un poco antes Oía en mi sabaneta natal Que hablaban los viejos De que cayó la dictadura De que llegó la democracia De que ahora sí viene un tiempo mejor Que ahora se desarrollarán los campos Habrá vida para todos Habrá justicia, decían y prometían Yo crecí en ese ambiente Pero después vi como se hundió la esperanza Y tuve también que dejar a unos muchachos pequeños Y una mujer a la que quise mucho Y un hogar humilde, pero donde fui muy feliz Una madrugada Fue el 4 de febrero de 1922 E irnos a la batalla Y llorar Llorar compañeros muertos Llorar una prisión Llorar los hijos Llorar la mujer Llorar el amor Dejar un poco la vida La vida quedó a la mitad La vida quedó por la mitad Ahora, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser Una generación más como la que nosotros hemos vivido Ustedes nacieron en revolución Y ustedes coronarán la revolución Ustedes no verán la frustración Que nosotros vivimos De ustedes en la victoria Y ustedes en la patria perfecta, muchachos Así será Les prometo que así será Y haremos todo lo que haya que hacer Y ustedes con nosotros Para que ustedes no vean Hundirse la revolución Sino que le dejen esta espada libre Como antorcha A sus hijos A sus nietos Cuando los tengan En la Venezuela De este siglo XXI largo La Venezuela socialista Hacia allá vamos El compromiso está Echado La suerte está echada Si los de sol en la piel Sus bienes y sus males Sintiendo bajo sus pies Sintiendo bajo sus pies Presiones infernales El manto iris tomó Del suelo y alzó tantos humos Pueblos del despertó Pueblos del sueño Que en la derecha Que en la derecha no Ni a balazo Tengo a mi izquierda A Olga Álvarez María Alejandra Díaz Y a mi derecha Tengo Pascualina Curso Juan Carlos Valdés O sea Imagínense lo que viene hoy Vamos a hablar de crisis Pero primero tenemos que hacer Un histórico Un histórico De los ataques A la revolución Y encontré por allí Un videíto que quiero Que después de ese video Comencemos a hacer el análisis Completo De todos los ataques Que se han hecho Incluyendo Hacer incluso Lo que están haciendo ahorita Que nos quieren declarar País Patrocinador del terrorismo Es que le dicen Nos quieren declarar ¿Ven? Bueno, luego de este Video Que yo diría que es Un resumen Muy pequeño De lo que ha venido pasando Nos recuerda una cosa Que el comandante Chávez Estaba clarísimo De lo que estaba pasando Muy claro Había un conocimiento Enorme De todo lo que venía De todo lo que se Se iba cuadrando Que hoy Está sucediendo Hoy ¿Verdad? Vamos a ver Comencemos con el análisis Olga Bueno Mario A mí me impacta mucho Oír al comandante Sabíamos que en ese momento La acompañábamos Entendíamos parte De lo que decía Pero hoy Es que comprendemos Totalmente Lo que nos decía Hace En el 2008 Que nos venía diciendo Va a ocurrir Esta guerra multiforme Que se ha ido presentando Antes estaba solapado Se ha ido mostrando Ha mostrado Sus caras Sus nombres Y sus mecanismos A medida que ha pasado El tiempo Y ha ido apretando Las tuercas Hasta llegar a este momento Donde tenemos Una situación Develada De guerra Multidimensional En lo financiero En lo comercial En lo interno En el intento De desmoralizarnos De decirnos Que se ha acabado El proyecto Revolucionario Que el proyecto socialista No funciona Cuando lo que realmente No está funcionando Como lo dice El comandante Como lo aseveramos Es el capitalismo Que entra en una crisis Importante En este momento No solo por las crisis Inherentes Del capitalismo Sino por lo que induce El capitalismo Para lograr doblegar Y arrodillarnos Para poder cambiar Este sueño revolucionario Hoy creo que Hoy no Estuvo ¿Qué es lo que pretende Hacer la Asamblea Nacional Esta Es puria? La Asamblea Nacional Esta semana Intentó anular Porque claro La guerra es a nivel Internacional Sobre todo Digamos que El Frente Internacional En este momento Es el Que debemos blindar Absolutamente Y se hizo un nombramiento De embajador Y ellos intentaron Anular Lo que había Designado el presidente Primero Asumiendo funciones Que no le corresponderían Aunque no estuvieran En desacato La Asamblea no puede anular El nombramiento De los embajadores Porque eso le corresponde Exclusivamente Y de forma excluyente El presidente de la república Él es quien dirige Las relaciones internacionales Como lo dice El artículo 136 De la constitución A ello solo le correspondería En todo caso Autorizar Lo que ya nombró Pero es un procedimiento Es una protocolización Por decirlo de alguna manera Por otro lado El artículo 187 Que habla de la autorización Este Hay que interpretarlo A la luz también De la ley orgánica Del servicio Del servicio exterior Ciertamente La constitución Habla del nombramiento De los embajadores En misiones Permanentes Diplomáticas Pero la ley orgánica Del servicio exterior Te diferencia De las misiones Permanentes Diplomáticas De las embajadas O sea que Misiones permanentes Serían solamente Las multilaterales El resto No necesita Ningún tipo Ni siquiera De protocolización Así ellos Tienen duda Pidan interpretación A la sala constitucional En todo caso Y en este momento Constituyente Hay otra situación No solo ellos Están en desacato Sino que hay Una asamblea nacional Constituyente Plenipotenciaria Que pudiera Asumir Esa protocolización Y por otro lado Asamblea nacional Constituyente Que están Este Que ya de una vez Están diciendo Que no existe Igual para el 10 de enero Dicen que se cumple El mandato de presidente Claro Bueno eso Pudiéramos también Tocarlo Porque ya hubo Una interpretación Del artículo 231 Por parte de la sala Constitucional Que explica claramente Este Cómo se da Qué trato se le da A un presidente Que fue reelecto Ok Porque la juramentación También es una Es un formalismo No esencial En el caso De un presidente Que está siendo Reelecto Que ya está Ya está En funciones Ya tiene Posesión Del cargo A diferencia De un candidato Recién electo Que tendría que juramentarse De todas maneras El 231 Dice claramente Déjame buscarlo aquí Pero lo voy Comentando El 231 Te dice claramente Que de haber Una situación Sobrevenida En la asamblea nacional Que en este caso Está en desacato De una situación Sobrevenida Él se juramentaría Ante el tribunal Supremo de justicia Pero vuelvo y repito Que pudiera ocurrir El 10 de enero Vuelvo y repito Hay una asamblea nacional Constituyente Es un momento Muy especial Dentro de De nuestra vida Constitucional Y pudiera Sin 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 interpretación Diversa Hacerlo ante La asamblea Porque él está Subordinado En este momento Como poder constituido A la asamblea nacional Constituyente O sea No hay duda alguna En teoría constitucional De lo que va a ocurrir El 10 de enero No entendemos Nosotros Por qué Este Bueno Se suman a este ataque Pero bueno Ya sabemos Por dónde viene Y vamos a hacer Nosotros el trabajo De aclarar La situación Y de hacer una campaña Para desmentir Lo que la derecha Quiere argumentar Para el 10 de enero Paco Aline Sí bueno La vigencia De las palabras Del comandante Chávez En este momento Que fueron en el 2008 Pues la claridad Que tenía Ya se perfilaba Lo de la guerra En este caso La guerra no convencional Y bueno Y lo mostraba claramente Es como que si lo estuviese Diciendo hoy Claro Ahora con mayor intensidad Lo otro es comentar Que cuando Obama Dice que Que somos una amenaza Inusual y extraordinaria Nosotros sí somos Una amenaza inusual y extraordinaria Y somos una amenaza Inusual y extraordinaria Desde el año 99 No desde el año 2015 ¿Y por qué? Porque bueno Llega Digamos una revolución Nosotros siempre Hemos tenido Los recursos Que hemos tenido Las riquezas El petróleo El oro Pero a partir del año 99 Se organiza Todo un pueblo Y decide Que esas riquezas Son Somos nosotros Los que vamos a decidir Que vamos a hacer Con esas riquezas Y desde ese momento Justo desde ese momento Comienzan las agresiones Comienzan Comienzan con el golpe de estado Comienzan con el sabotaje petrolero El paro patronal Convocado por Fede Cámaras Y la cúpula de la CTB Y luego cambian la estrategia Esa era muy frontal Y a partir del 2007 Que se marca en estas palabras Del comandante Chávez En el 2008 Comienzan una estrategia encubierta Todo lo que estamos viviendo ahorita Del desabastecimiento De esta manipulación Del tipo de cambio Desde lo económico Y también lo psicológico Lo comunicacional Como lo decía el comandante Chávez Comenzó el año 2007 Empezaron a ensayar Con estos mecanismos De hecho en el referéndum Para la constitución Cuando se convoque ese referéndum Ya había desabastecimiento Una cantidad de mecanismos Bueno Comenzaron con mayor intensidad Desde el año 2013 Lo que hay que decir Es que además De mayor intensidad Cada vez Con mayor desespero Y es por eso Que Que está el decreto Obama Se manifiestan Que somos una amenaza Inusual y extraordinaria Pero después Surgen una cantidad De documentos Donde ellos van Develando su estrategia Está el documento Del Freedom 2 Allí lo trajimos Que es un extracto De Aquí está Planes de la guerra No convencional Venezuela Freedom 2 Vamos a ver si puedo Verlo pantalla completa Pero te metes Bueno Vamos a verlo aquí mismo Aquí lo tiene Planes de la guerra No convencional Este es Venezuela Freedom 2 Operation Almirante Kurt TIT Jefe del Comando Sur 25 de febrero De 2016 Dice La operación Venezuela Freedom 2 En los actuales momentos Descansa En nuestro comando Pero el impulso De los conflictos Y la generación De los diferentes escenarios Es tarea De las fuerzas aliadas De la MUT Involucradas en el plan Por eso nosotros No asumiremos El costo De una intervención Armada En Venezuela Sino que emplearemos Los diversos recursos Y medios Para que la oposición Pueda llevar adelante Las políticas Para salir de Maduro Esto fue en 2016 Y ellos escribieron O sea mostraron Públicamente Cuáles eran sus planes En este caso Ese documento Del Freedom 2 Y luego ahorita En febrero Del 2018 Que creo que es La lámina siguiente Este 25 de febrero De 2016 Venezuela Freedom 2 Operation Almirante Kurt Este TIT Especial Interesa Quiere En las actuales Circunstancias Posicionar La matriz De que Venezuela Entre en una etapa De crisis humanitaria Por falta de alimentos Agua Y medicamentos Hay que continuar Con el manejo Del escenario Donde Venezuela Está cerca Del colapso Y de implosionar Demandando De la comunidad Internacional Una intervención Humanitaria Para mantener La paz Y salvar vidas Doctrinariamente Hay que responsabilizar Al Estado Y su política Contralora Como causal Del estancamiento Económico La inflación Y la escasez Siguió siendo Ese es el mismo Documento Freedom 2 Y luego ahorita En el 2018 Que es la siguiente Ellos Tracto Solo de lo económico Sigue siendo Curtit Claro El jefe Del comando sur Dice aquí Guerra económica Intensificar Intensificar el derrocamiento Definitivo Del chavismo Y la expulsión De sus representantes Socavar el apoyo Popular Alentar la insatisfacción Popular Aumentando el proceso De desestabilización Y el desabastecimiento Incrementar La inestabilidad Interna A niveles críticos Intensificando La descapitalización Del país La fuga Del capital Extranjero Y deterioro De la moneda Nacional Mediante la aplicación De nuevas medidas Inflacionarias Que incrementen Ese deterioro Obstruir Todas las importaciones Y al mismo tiempo Desmotivar A los posibles Inversores Forales Que se muestra De ese desespero Donde va mostrando Cuáles son sus planes Poco a poco Lo que el comandante Chávez En el 2008 Pues ellos ya lo están Mostrando allí Se marca en lo que Conocemos como Una guerra no convencional Que una de las características Es que es encubierta Es velada Además el objetivo Es la población civil Somos todos los venezolanos No son los militares Digamos Y además utilizan Otras armas En este caso La psicológica Las comunicacionales La económica Y además ellos Lo tienen escrito Mario En sus manuales De guerra Hay un manual Que es el manual TC-1801 Fecha 2010 Donde el departamento Del ejército Establece Que es una guerra No convencional Y cuáles son las prácticas De guerra no convencional Es decir Estamos en esa situación Desde el año 99 Si la revolución Es una amenaza Inusual y extraordinaria Y una amenaza Para quien Y yo creo que aquí Es importante Definir quien Es el enemigo No es solo El imperio norteamericano No son solo ellos Aquí el enemigo Es el imperialismo Y aquí la importancia De rescatar los conceptos Y imperialismo Como lo entendía Lenin Que son los grandes capitales Industriales Financieros Y hay que sumarles En ese momento No lo consideraban Ahorita hay que sumarles Comunicacionales El poder comunicacional Ahora hermanos ¿De quién están Esos grandes capitales? No solamente Estados Unidos Allí están Los tradicionales Allí está Inglaterra Está Francia Está Alemania Digamos no es casual La situación con Europa Los mismos que participaron En el derrocamiento de Libia Sí Justamente O sea Comenzaron con Estados Unidos Pero terminó sumándose Francia, Italia Y los países de Europa Es decir Es el imperialismo Son los grandes capitales Nosotros somos una amenaza Es para esos grandes capitales El presidente de Estados Unidos Es un vocero Trump es un vocero Como lo fue Nixon En su momento Cuando Allende Como lo fue Obama Como lo fue Reagan Como lo fue Reagan En el caso de Nicaragua Son voceros ¿De quiénes? De esos grandes capitales Juan Carlos Así es Fíjate Lo que mencionaba Chávez En esa oportunidad Ya se veía En esa oportunidad Sin duda Que él hacía Una proyección Desde ese momento Pero La análisis Que hacía Pascualina Y yo soy Conteste Con ese análisis Es el siguiente Yo estoy convencido Que la política Es la geopolítica ¿No? No podemos Es difícil explicar Lo que está ocurriendo En Venezuela Sin entender Cómo se están moviendo Las piezas A nivel mundial Evidentemente El problema energético Que hasta hace nada Tenía Estados Unidos ¿Ok? Se le agrava Cuando Venezuela decide Ser soberano En cuanto a su política Energética En cuanto a su política De distribución De las riquezas Nosotros No solo Eso afectaba La seguridad De Estados Unidos Porque nosotros Somos una despensa De Estados Unidos Ellos nos consideran Una despensa De Estados Unidos Y eso ya En sí Lo está afectando Pero luego Las políticas Que empieza a desarrollar El presidente Echada A partir de 1999 2000 Específicamente Cuando casi Todas Las variables Estaban en positivos Y se veía claramente Un desarrollo Social O sea Ese saldo Esa deuda social Que estábamos Que estaba pagando El presidente Echada Se estaba demostrando Estaba demostrando En la práctica Que las riquezas Se pueden distribuir De manera justa Y estábamos Demostrándolo En un pequeño país De Sudamérica Eso se convierte Mario Se convirtió En un ejemplo Muy malo Para el capitalismo Mundial ¿Ok? Porque en un mundo Donde según la FAO Hay alimentos Para casi dos veces La población de la tierra ¿Ok? Y que más de la mitad De la población Del mundo Estén en estado De pobreza Y que cada 30 segundos Muera alguien de hambre Ese ejemplo Que estaba dando Venezuela Afectaba Al capitalismo mundial Y el capitalismo mundial Agarró Y empezó A remeter Contra nosotros Una de las cosas Que mencionaba El presidente Chávez Y que nosotros Tenemos que En este momento Tenemos que estar Muy ojo avizor De eso Es la pretensión De dividirnos Y desmoralizarnos Lo cierto Han logrado parte De eso Han logrado parte De la división Y han logrado parte De la desmoralización De parte De alguna Incluso De direccionar Incluso El efecto De direccionar Siempre La culpa Hacia el presidente De la república Claro Eso es típico En las operaciones Psicológicas Pero hay otro elemento Que también mencionaba El presidente Chávez Los infiltrados Él decía Nos infiltran Lo mencionaba Infiltran gente Ok Bueno Por sus actos Los reconoceréis Por sus Por sus Y yo estoy seguro Ok Que hemos venido Dando una batalla Y aquí no se trata De quienes nos creemos Más de izquierda Que todo el mundo No Yo repito Lo que dije Hace un segundo Por sus actos Los reconoceréis Una cosa que dice Que La teoría Debe ir acompañada De la práctica De la práctica Así es Cuando yo digo Cuando yo no creo En el liberalismo Pero digo Nos salvamos Con las herramientas Del liberalismo A caramba Entonces la cosa Se pone Extraña María Alejandra Bueno Fíjate Chávez fue Lo sigo repitiendo Como lo decía Almadinella Un plan Para salvar La humanidad La obra De Chávez Todavía No ha sido Valorada En su justa dimensión No solo Desde el punto De vista Geopolítico Sino desde La doctrina Interna Su capacidad De insurgir Contra El ejemón mundial Porque en realidad Yo rescato La idea De Pascualina Que nosotros Venimos insistiendo En ello El tema Con Venezuela No es Desde 2013 Que gana El presidente Maduro Se acrecienta A partir De ese momento Pero hay que hacer Como un recorrido Histórico En 1999 Chávez Llega Con el poder Además Empujado Por los medios De comunicación Y por los empresarios Que creyeron Que iban a poder Dominarlo Creyeron Que se lo iban a Chávez lo explicó Incluso Yo estoy Recurriendo A las propias Palabras del presidente Chávez Ahora Chávez llega Y plantea Un modelo Constitucional Uno Que rescata La doctrina De Bolívar Es decir Chávez Revive a Bolívar Que es Quien primero Enfrenta A las doctrinas Imperiales Desde los Estados Unidos La doctrina Monroe Es el primer Conflicto La primera Tensión América Para los Americanos Es decir Ellos Porque nosotros No somos Americanos Según sus ojos Y además El tema De El expansionismo El totalitarismo La visión Totalitaria Del poder Eso es Los Estados Unidos El avasallamiento El acabar Con el otro Y Bolívar Pretendía Era La unión De grandes Espacios Para construir El equilibrio Y la armonía Del universo Palabras de Simón Bolívar Chávez Rescata eso Desde el punto De vista De la geopolítica Habla De la De la Multipolaridad Cuando ya Se había determinado El fin De la historia Hay que recordar eso Se acabó La historia Se acabó El socialismo Se acabó La alternativa Y Chávez Les dice Mira No todo está dicho La última palabra No está dicha Y aquí estamos nosotros Y revive En el mundo La lucha Histórica Por los derechos De la gente Y se centra Además En recuperar La historia De Bolívar La doctrina De Bolívar La doctrina De que Los recursos Son de la república Pero además Que el papel Del Estado Fíjate Lo trascendental El papel Del Estado En el reparto De esa riqueza Porque nos han Querido vender Que lo malo Es que el papel El Estado Intervenga Fíjate Ahorita Hay que decirlo Además Hay una regresión Con respecto Al tema Del papel Del Estado Porque el Estado Democrático Social Derecho Y de Justicia Es un Estado Interventor Para equilibrar Las desigualdades Que se generan De la acumulación Del capital Por parte De la oligarquía Criolla Es histórico Entonces Chávez pone El centro El punto En el centro Del conflicto ¿Qué es el conflicto? Por la renta ¿Quién distribuye Mejor entonces La renta? ¿El mercado O el Estado? Y Chávez Les demuestra Que quien puede Distribuir mejor Esa renta Es el Estado Y le devuelve La visión A millones de personas Y le devuelve La posibilidad De leer y escribir Y le devuelve La posibilidad De tener vivienda Y le devuelve La esperanza Y le devuelve La alegría Y nos devuelve El orgullo De ser venezolano Y le devuelve La dignidad Al pueblo venezolano Con la capacidad De que la gente Andara con la cabeza En alto Diciendo Con mucho orgullo Yo soy venezolano Y además chavista Eso hace Chávez Chávez se convierte Entonces En el contrapoder Que enfrenta Al modelo Globalizador Totalizante Eso es lo que pasa Ese conflicto Está vivito Y coleando Porque ellos Planifican Y asesinan A Chávez Eso se va a saber ¿Saben? En algún momento Y quienes además Colaboraron con la muerte Del presidente Chávez Con el asesinato Del presidente Chávez Cada día está más cerca De saberse eso Y cuando eso pase Se van a caer Muchas caretas Para decirlo Solamente puedo decir eso Hugo Chávez fue asesinado En un plan Para acabar Con la revolución bolivariana Y para tratar De retroceder En todo lo que Habíamos avanzado Porque ese modelo Es un mal ejemplo ¿Para qué? Es un mal ejemplo Para el resto del mundo Que está sumido En el modelo capitalista Neoliberal Extractivista Que pretende Hacernos creer Que esa es la única salida Para la humanidad Y no es cierto Chávez demostró Que aquí se podía hacer Política De otra manera Y se podían poner Los recursos En favor Del desarrollo nacional De la dignidad De un pueblo Y además Que el Estado Tenía un papel fundamental Que jugar en eso Renunciar A la renta No al rentismo Son dos cosas distintas De un lago De petróleo Que tenemos Bajo nuestros pies Y hablar de Postpetrolero No es nada menos Sino una tontería ¿Sabes? Porque eso Es lo que nos va a permitir Apalancar El desarrollo Si se utiliza Por 200 años Yo creo que más Si se utiliza Adecuadamente Si se ponen Los controles Que se tienen que poner Y si además Se persigue La corrupción Severamente Ojalá pudiéramos Aplicarla De Bolívar Lamentablemente No podemos hacer Yo quiero Pasar un video Para hacer un recordatorio De cómo El imperialismo Se mete Y logra Incluso Tumbar a la Unión Soviética Yo quiero Presentarlo La caída De la URSS Búsqueme ese video Me dice cuando lo tengas listo ¿Por qué? Hace poco Creo que le hizo RT Una entrevista A Gorbachó Y él dice Que eso era una locura Eso de que él estaba infiltrado Que tal Mire, Gorbachó Antes de ser Primer ministro Primer ministro El premier Pues de la De De la Unión Soviética Antes Ya había efectuado Una visita A Margaret Thatcher Yo no sé Dónde está Ojalá En algún momento Pueda ubicar ese video Pero hay un video De Obama Donde le preguntan Por Chávez Y él dice Ya Chávez No es un problema Y Chávez Chávez ni siquiera Se había hablado De la enfermedad Y él dice allí Ya Chávez No es un problema Es decir Ya él sabía Lo que había Lo que estaba pasando Él dice Chávez no era un problema Bueno igual pasa Con Gorbachov En la Unión Soviética De cómo se nos metieron Cómo se metieron Con todos los errores Que haya tenido El capitalismo El socialismo de Estado El socialismo ¿Qué le dicen? El socialismo real Con todos los problemas Que haya tenido Indudablemente Y eso lo puede Ratificar Pascualina A no ser que después Nos ataquen de nuevo Que porque nosotros Parece que no investigamos Todos los índices De la Unión Soviética Antes de su caída Eran superiores A Estados Unidos Eran superiores A la economía norteamericana Fíjense que Este analista No solamente descubre Lo que había hecho Lo que había dicho Margaret Thatcher Porque hay algo Que tienen los ladrones Y tienen los criminales Que no pueden estar tranquilos Hasta que no No cuentan No cuentan lo que hicieron Se ufanan De lo que hicieron Bien Tomando en cuenta Este ejemplo Olga Ahora les dejo La palabra a ustedes Mira a mí me hace Reflexionar en algo Central Yo he escuchado En estos días A un compañero Este Expresar la necesidad De seguir trabajando En los equilibrios Fiscales Y yo pensaba Bueno pero si el Estado En este caso No es un Estado mínimo En el caso de Venezuela Sino que el Estado Es el que aporta El 98% De las divisas Que entran al país ¿Cómo justifica Ese equilibrio fiscal Del que se puede aplicar En otros Estados Donde el sector privado Es el que aporta A la economía La mayoría del dinero Que luego se redistribuye Por mecanismos tributarios Por el caso de Venezuela Nosotros nos hemos convertido Además en un Estado Empleador Porque es un Estado protector O sea si yo soy El que aporta El 98% Tengo la obligación Y el derecho De cubrir Y proteger A la mayoría del pueblo Que viene además De una deuda social De varias décadas Entonces la pregunta Que por ejemplo Yo pongo en esta mesa Que está Pascual Y en la economista Juan Carlos María Tú O sea ¿Cómo se manejan Estos conceptos En un Estado Que es su género Donde es el Estado El que aporta La economía El sector privado Solamente vive De lo que aporta El Estado Es una relación Diferente En la que los equilibrios Tributarios Son distintos A los de Por ejemplo Los de que tiene La Europa Con un Estado mínimo Que apenas Interviene Para ajustar Algunos desequilibrios Que justifica Con los tributos Pero no es el caso De Venezuela Hay una cosa Que quería agregar Con el tema De la globalización Y ahorita Que me he estado metiendo Y he estado consiguiendo Unos videos muy buenos Sobre todo este Que puse En el martes pasado Con Erick Rodríguez En donde tú ves Como el capitalismo Trata de mutar Este Con el tema De la globalización Nos estamos encontrando Por ejemplo En el caso De 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 la Unión Soviética En el momento Que se disuelve Llega Yeltsin Al poder En Rusia En un año El poder adquisitivo De los rusos Bajó en 70% Casi al 80% Creo Por ahí ándala Si no me equivoco Ahorita te voy a dar La palabra Para que Demos los datos Es decir El neoliberalismo Que aplicaron En Rusia Después de la división Que obviamente Se provoca Y se provoca Desde el seno Del estado Del estado soviético Fue interno Fue interno Un plan de demolición Interna Un plan de demolición Interna En un año Se destruyó De hecho Esos datos Que tú vas a dar Ahorita Todavía avanzado El tema De la desintegración De la Unión Soviética Esos datos Seguían siendo Estaban vigentes Lo que pasa Es que después Con el tema Del neoliberalismo Y con Yeltsin Y todo esto Se aplica El neoliberalismo De tal manera Tan feroz Que incluso Un año después Se le pregunta Empezaron a encontrarse Cosa que nunca había pasado En la Unión Soviética Gente y pobres En las calles Pidiendo Pidiendo limosna Cosa que nunca Se había encontrado No solamente eso Sino gente pasando hambre Y Cinco años después Casi el 90% De la población Rusa No estamos hablando Del resto Estaba pidiendo El regreso Del Partido Comunista Añorando El Partido Comunista Pascualina Sí Bueno En el caso De la Unión Soviética Algún paralelismo Con lo que pretenden En el caso De Venezuela En qué sentido Que generan Una situación En el marco También de prácticas Y agresiones Una guerra No convencional Desde el punto de vista Económico Pero con el discurso Que Con el discurso Que plantea Que la culpa Es del modelo Que fracasó Es decir En el caso De la Unión Soviética Que se decía Bueno Fracasó El modelo socialista Allí la primera pregunta Que uno debería Incluso Intelectuales Incluso De izquierda En Europa Confundidos Decían Que fracasó El modelo socialista De la Unión Soviética Allí la primera pregunta Es bueno ¿Cómo es que fracasó Después de 70 años? La primera pregunta Que uno se hace Porque Desde 1917 Hasta 1988 ¿Qué pasó Durante esos 70 años? Eso es la primera pregunta Y luego Los indicadores Los indicadores Hay un autor Que se llama Sergi Karamursa Que escribe un libro El libro blanco Así lo titula Y en ese libro Él muestra Todos los indicadores De la Unión Soviética Antes y después De 1988 Entonces Por ejemplo Antes de La disolución De la Unión Soviética El producto interno bruto Creció 378% Antes De la disolución Sí Durante todo Durante toda La Unión Soviética Cuando se disuelve La Unión Soviética Cae Inmediatamente El producto interno bruto Casi 50% Entonces Allí uno se pregunta Bueno ¿Cuál fue el En términos del PIB ¿Cuál fue el modelo fracasado? Y luego Allí muestra Una cantidad de indicadores Por ejemplo En el caso De la educación El analfabetismo Cuando En 1959 Era casi el 80% El analfabetismo Ya Perdón En 1890 Era el 85% Y en 1959 Era el 1% Ya para 1963 Erradicaron El analfabetismo Eso es un indicador De salud La inversión De la Unión Soviética La inversión De capital Durante la década De los 80 Era superior A la inversión De Estados Unidos De hecho Margaret Thatcher Reconoce En su discurso Que el modelo Socialista Es mejor Que el modelo Capitalista Que es un peligro Para ellos Es un peligro Porque es mejor Y han demostrado Que es un mejor modelo No solamente En términos sociales Sino económicos En general Bueno Durante la gran depresión La Unión Soviética No tuvo desempleo Por el contrario Tuvo pleno empleo Y se mantuvo Ese pleno empleo Hasta la década De los 80 Cuando la mayoría De los países Del mundo En esa situación Pues vivieron Un desempleo Importante Y así Indicadores de salud Por ejemplo Aumentaron la esperanza De vida De 40 años A 70 años Y cuando se disuelve La Unión Soviética Cae 5 años La esperanza De vida Inmediatamente Todos esos indicadores Son mostrados Por este Por este autor Tomados De las fuentes Estadísticas Del INE Digamos Del Instituto De Estadísticas De la Unión Soviética Entonces Ahí uno Se pregunta Bueno ¿Cuál era el modelo Fracasado? ¿Qué ocurrió? Ocurrieron Las mismas prácticas Que nosotros Estamos viviendo Aquí en Venezuela Había un desabastecimiento Sobre todo La década De los 80 Inexplicable Que además Luego de que se disuelve La Unión Soviética Hay un famoso plan Que es el plan 600 segundos Que es que sacaron Toda la comida Que estaba Escondida Y la destruyeron Porque ya estaba Descompuesta Entonces Era inexplicable Porque además Nunca cayeron Los niveles De producción En la Unión Soviética De alimentos Por el contrario Aumentaba Pero no estaban Los alimentos En los anaqueles Y también Hubo un fenómeno Similar De una brecha Cambiaria Entre el tipo De cambio oficial Y un tipo De cambio Ilegal Que era En este caso El rublo Entonces había Una distorsión También allí Por la vía De el ataque A la moneda Parecido a lo De la República De Weimar Sí Siempre se repitió Por cierto Quiero Quiero de nuevo Recomendarles Sobre todo A las personas Que critican Sin leer Que lean el libro De hiperinflación Arma imperial De Pascualina Curcio Porque es muy sabroso Agarrar Y hacer La crítica Sin haber leído El libro Y sobre todo Porque Si algo Tiene Pascualina Es que cada uno De los datos Que están aquí Tienen su fuente Sí Bueno Los datos Y también Los cálculos Están allí Están todos los cálculos De hecho Tú me dices Ahora te enseñaremos Cuando descendamos Más en la En el análisis Sí Bueno Digamos Lo que se vivió En la Unión Soviética Es Es el mismo manual Que estamos viviendo Ahorita aquí Lo que vivió Nicaragua En los 80 Son las mismas prácticas Escasez El desabastecimiento Y el ataque A la moneda Siempre acompañado Del discurso Que la culpa Es del modelo Socialista Fracasado También Nos vamos a meter Pronto En la próxima parte Después del otro video Nos vamos a meter Con el tema monetario Con la masa monetaria Y todo Juan Carlos Para reforzar un poco Lo que comentaba Pascualina ¿Cuándo fue la revolución Bolchevique? En 1917 ¿Verdad? 17 Y para 1985 Ya Rusia Era una potencia mundial Una de las dos primeras potencias Estamos hablando Que en 70 años Lograron Lo que el resto De los países Desarrollados Habían logrado En centurias En cientos de años O sea Es muy malo El sistema socialista ¿Ok? Que logró En 70 años Lo que los otros Países desarrollados Capitalistas Lograron En cientos de años Luego El tema De que El mercado Es el que Es el que Debe dirigir El mercado Como algo natural El mercado Esa mano invisible De mercado Porque Escuchaba recientemente Un economista De De la asamblea nacional Que él decía eso El 90% Lo regula el mercado El estado Solo puede intervenir En apenas un 10% Sobre todo aquí en Venezuela Disculpa Juan Carlos Que esas regulaciones Este Más bien Más bien Le han Enriquecido Grosseramente A los empresarios Privados Así es Así es Fíjense Ellos Atacan La planificación De la economía ¿No? Búsquese cualquier Empresa Transnacional Esas empresas Enormes A veces Ellos no planifican Su economía La economía Tiene que planificarse ¿Cómo que el El libre mercado? El mercado nunca Ha sido libre El mercado Desde Tiempo inmemorial Desde que el ser humano Existe Ha sido intervenido Por quien tiene La facultad De intervenirlo O sea Quien produce Quien tiene La posibilidad De tener Lo que tú necesitas Ya él Interviene en el mercado En función De sus intereses O sea No existe mercado libre Nunca ha existido Eso es una Una mentira Enorme Como la famosa mentira Del dinero inorgánico Que vamos a hablar Más adelante Y esas cosas Que se repiten Como loro ¿Ok? Que nosotros O que mucha gente Pues la repite Sin siquiera analizarlas Porque a quienes Dicen que no Investigan ¿No? Y en el programa En el programa De Bosa con Valdez En uno de los De los últimos Programas Estuvimos Retamos A cualquier economista Para discutir El tema Del dinero inorgánico Y de Y cómo afecta eso A la economía Si es cierto O no Que afecta A la economía A cualquier economía Pues Entonces volviendo Al tema De De Que nos quieren vender Pues De que el socialismo Es un fracaso Que el socialismo No Nunca ha funcionado Si el socialismo Es un fracaso Díganme Cuántos países Socialistas Hay hoy en el Planeta Tierra Y pregunten Cuánta Cuánta pobreza Hay en el mundo Si Mira No hay Actualmente Estuve buscándolo Estuve averiguando No hay No más de Siete países Que se autodefinen Socialismo No más ¿Ok? De los ciento Noventa y pico Países que hay Y más de la mitad De la población Del mundo Es pobre Según los organismos Que lo estudian Eso es que Más de la mitad De la población Del mundo Está en esos países En esos siete países Es que le metes Ese embuste ¿Ok? Es el capitalismo Que genera la pobreza ¿Vale? Eso es incuestionable ¿Ok? De modo que Quienes En algún momento Tenemos la visión De la distribución Justa de las riquezas Porque ni siquiera Es igualitaria Porque eso nunca El socialismo Jamás ha hablado de eso Jamás ha hablado de eso Eso es una Propaganda Capitalista De que todo el mundo Iguala en el socialismo Jamás lo ha dicho Les recomiendo Que se leen Los escritos de Mao Sobre los errores Del partido comunista Y su modo de rectificación Cuando habla Del igualitarismo absoluto Donde él dice Señores Ni en el socialismo Existe el igualitarismo absoluto ¿Ok? Y él habla de este Precepto Que hay que tenerlo claro Porque algunos camaradas Dicen A cada quien De acuerdo a sus necesidades Y de cada quien De acuerdo a sus posibilidades No De cada quien Según sus capacidades A cada cual Según su esfuerzo Su esfuerzo ¿Ok? Si usted se esfuerza más que él ¿Cómo es que usted va a tener menos? O igual No, no puede tener menos o igual Tiene que tener más pues ¿Entiendes? Entonces Hay que ir desmistificando eso Porque si nosotros decidimos A recorrer La senda del socialismo Eso sí es un No es solo un contrasentido Porque yo no quiero pensar mal Es por lo menos una estupidez Pretender Que nosotros Tenemos que Llegar al socialismo Utilizando Las herramientas Del capitalismo O del liberalismo Eso sí es una locura ¿Ok? Entonces bueno Eso lo vamos a ver más adelante María Alejandra No, bueno Hacer un recuento Lo de Rusia fue un plan De demolición Interno Planificado Además por la CIA Yo no tengo Ninguna duda De que lo que está sucediendo En Venezuela Haya sido planificado Por ellos mismos Por los organismos De seguridad De De El imperialismo Tiene razón Pascualina Nosotros no podemos Reducir La responsabilidad Únicamente En los Estados Unidos Estados Unidos Es simple y llanamente Un Elemento O al presidente De los Estados Unidos O al presidente De los Estados Unidos Eso es absurdo Es absurdo Es una interpretación Reduccionista De La Visión Mundial Es la corporatocracia Mundial La corporatocracia Son Los dueños Del capital Farmacéutica Energía Militar Telecomunicaciones Eso Esa es la corporatocracia Mundial Ese es el poder Detrás del poder Cuando Asume Gorbachov Ahí veíamos En el video La explicación El papel Que él cumplió Después Le traspasa A Yeltsin Y ellos Prácticamente Demolieron El sistema Desde dentro Pero que hizo El imperialismo Estudió A la unión soviética Y cuáles eran Sus debilidades Y se centraron En ese ataque Es lo mismo Que están haciendo Con Venezuela ¿Cuáles son las debilidades? La debilidad institucional Yo sigo insistiendo En el tema Del poder judicial Porque tiene que ser Vertical No puede haber república Si no hay Un poder judicial Saneado Fuerte Decente Honorable Y lamentablemente Eso no lo hemos alcanzado Y por eso Insisto en la intervención Desde la asamblea nacional Constituyente Del poder judicial Aunque no le guste mucho Como yo no vine aquí A ser amigo Yo vine a ser revolución Yo lo digo por la calle El medio O sea Pues si lo disfrazamos Seguimos En el mismo tema ¿Qué pasó en la unión soviética? Fíjense Esto era lo que se encontraron Un país en ruina Crisis demográfica Porque implementaron Una ley De abortos Eso hay que decir Se redujo la población En más de un 35% Eso lo encontró Putin Eso está ahí La cifra Graves crisis De salud Pública Caída acelerada De la economía Tensiones sociales Insostenibles Fracturas territoriales Tema de Chechenia Emigración masiva EI Estoy hablando De la unión soviética Eso fue lo que aplicaron Distorsión cambiaria Ataque a la moneda ¿Por qué? ¿Y cuál era la solución? Fíjate ¿Qué hacen ellos? Crean la situación Problema Reacción Solución Y entonces ¿Qué proponían? Que Rusia tenía que Dejar de ser En este caso La unión soviética El imperio global Y que la única salida Era la homologación ¿A qué? Al sistema liberal De dominación Eso fue lo que aplicaron Y eso es lo que están haciendo aquí Porque cuando tú atacas Al corazón De quien produce la renta Y quien le permite Apalancar el Estado Social El Estado Democrático Social Derecho y Justicia Y redistribuir la renta Tú atacas a PDVSA Atacas la producción petrolera Y sigues demoliendola Porque la producción No se ha recuperado Esa es la preocupación Que tiene el presidente Maduro Y la tenemos Todos los venezolanos Es un plan Premeditado De demolición Y Chávez lo vio ¿Sabes? Chávez lo vio Porque Chávez planificó Juan Para estos tiempos Y dejó Fábricas de fábrica Y dejó La siembra Planes de siembra Planes de industrialización ¿Qué hicieron con eso? Laboratorios Laboratorios Completos de genética Para que fuéramos Autosuficientes Soberanos De verdad, verdad Porque la soberanía Es poder de decisión ¿Y qué hicieron? Así Lo demolieron ¿Pero qué atacaron? Fíjate ¿Qué atacaron? Nuestras debilidades La debilidad institucional Empezando por el Poder Judicial Sistema de justicia Bueno, no el Poder Judicial solamente Es el sistema de justicia Fiscalía Defensoría Poder Judicial Pero además El tema de la corrupción Que es un tema endémico Un tema endémico Por ahí se metieron Entonces tú ahí ves A los de convoy Por la calle del medio Y lo estoy diciendo Porque qué sabroso es Que tú sigas recibiendo Dólares preferenciales A 60 Y los negocias A 300 Eso está sucediendo En este momento ¿Quién va para esa sangría De la bicicleta cambiaria? No quiero meterme más En ese tema Porque es un tema De los especialistas Pero allí Tú tienes Elementos Que te pueden Determinar Que ese mismo plan Que le aplicaron A la Unión Soviética En su momento Y que se lo aplicaron A Alemania Y que se lo aplicaron A Nicaragua Lo están aplicando En Venezuela ¿Por qué? Y ellos necesitan Que Venezuela caiga Pero espérate Pero además Con los Quinta Columna O sea No se nos olvide Esto no es sino Esto no se hace posible Si no hay Cómplices Esquiroles Y traidores internos Que están trabajando Para esto Claro Así de claro Lo digo Vamos a ver Si me hacen caso De arriba En la dirección ¿Verdad? Y me consiguen Una canción De Carlos Puebla Que dice El vino Dice Si el vino Nuestro vino Nuestro vino Nuestro vino de plátano Sea amargo Es nuestro vino Y si sale amargo Es nuestro vino Y eso es La clave De la revolución bolivariana Que es el respaldo popular Primero Porque está Independientemente De la cuestión De la memoria Esta revolución Está apoyada Por el pueblo Desde el principio No solamente El hecho De que tiene El espíritu De Chávez Sino que sabe Lo que pasó En el año 92 Ahí yo creo Que la memoria No se ha quebrado Y no se ha quebrado Uno vive recordando También Bien Pascualina Este Voy a atacarte Aquí con la hiperinflación Un libro Que no lo han leído Los críticos Pero como lo critican Y no lo han leído De paso De paso Me lo firmó Orgullosísimo Me lo firmó Hasta me puso Una paloma De la paz Por aquí Y un sol Muchas gracias Pacualina Ve Fórmulas En que están Atacando ahorita Incluso Nosotros hicimos Una advertencia Hace Hace unos meses Hablábamos de La posibilidad De una bicicleta Cambiaria Incluso Teniendo la fortaleza Que tenemos Con el Bolívar Anclado al Petro Pero lo siguen haciendo ¿Verdad? Incluso Del tema De los precios Y hay una cosa Que me llama la atención Yo quiero que la expliquemos Mucho se habla Y sobre todo Por las economías ortodoxas La economía no es No es Chávez lo decía Que la economía No era No era neutral Ni lineal O sea La economía tiene Su Su forma de verla Este El tema Muchos acusan De El exceso En la calle De De dinero De dinero Entonces Vamos a entrarle ya Al tema Frontal Pequeño Al tema Que nos compete A todos los venezolanos Si Bueno Digamos Ese es El tema Del dinero Inorgánico Y la cantidad De dinero Bueno Es un aspecto Importante Para analizar Yo antes De eso Mario Un comentario Del Del video Que pasaste Además es interesantísimo Cada frase Daba Para un análisis Completo Porque bueno Tocó muchos temas Pero regresar A este asunto Del modelo Del supuesto Modelo Fracasado Y él mencionaba Que en la década De los 70 Sobre todo 80 y 90 Pues entonces Se perfilaba Un modelo Que decían Que iba a ser exitoso Y nosotros Lo vivimos Los venezolanos Pero un modelo Basado En el consenso De Washington Un capitalismo Un capitalismo Salvaje Neoliberal Pero entonces Ahí uno se pregunta Cual modelo Fue el que fracasó Y por eso Un poco Allí La lámina Que te Producto interno Bruto Versus pobreza Que un poco Lo tocaban Allí en el video Explícamelo allí Porque fíjate En el 99 Se rompe un paradigma Chávez rompe Un paradigma Desde el punto de vista Económico Del modelo económico Y social Incluso En la agenda Bolivariana En el año 96 Él escribe Algo así Como Como es que nosotros Vamos a dar Prioridad A los equilibrios Fiscales Y monetarios Cuando tenemos Una cantidad De gente Muriendo de hambre Y el paradigma Como lo rompe En que consiste Él coloca Los equilibrios Macros sociales Por encima De los equilibrios Económicos No es que los económicos No sean importantes Pero los coloca Digamos Le da prioridad Y eso Y ese es Digamos El principal elemento Del cambio Del modelo Entonces En esa lámina Se muestra Claramente La que tienes allí Que está Desde el año 80 Hasta el año 2015 Hasta el 98 Y después Del 2015 Y hay una línea azul Que está allí Que es el producto Interno bruto Está apareciendo En azul Para que no En azul Y en la otra En rojo Bueno Ese es el producto Interno bruto En Venezuela Ese producto Interno bruto Durante la década De los 80 Y los 90 Nos creció La economía venezolana Creció Casi un 45% Nos decían Que no necesariamente Estábamos creciendo Si creció Pero como crecía El producto interno bruto Crecía la pobreza Que es la línea roja ¿Por qué? Bueno Porque era un modelo Que se centraba En la economía En esta línea roja Estamos hablando De este periodo De este periodo Que es 1980 1998 Vemos la pobreza Creciendo Aunque aumentaba En la producción Exacto ¿Qué decían En ese momento? Ah bueno Hay una teoría La supuesta teoría Del goteo De la copa Que cuando Crece una economía Eso se derrama Y le salpica A todo el mundo Y por lo tanto Los que están En el umbral De la pobreza Y otros más Salimos de la pobreza Bueno Eso no es verdad Eso no ocurrió ¿Por qué no ocurrió? Porque era un modelo Basado en congelar Los salarios Liberar los precios Privatizar los servicios Básicos La apertura petrolera Etcétera Todo lo que nosotros Vivimos Yo te voy a hacer varias preguntas Ok Ok A partir del 98 Pero sobre todo El 2003 Cuando Es cuando se cambia Digamos Cuando se cambia El modelo económico Aunque se establece En la constitución Del 99 Y ahí uno observa A partir del 2003 Ese pico de pobreza Del 2003 Baja Comienza a bajar Exacto Ese pico de pobreza Fue el paro patronal Y el sabotaje petrolero Este que está aquí Del año 2002 Exactamente Inversamente proporcional A la subida Del producto interno bruto Exacto Después del 99 Crece el producto interno bruto Pero cae la pobreza Que es un poco Lo que decía El economista En el video Justamente De hecho La pobreza Cae un 57% Ah perdón Ahí tienen la música Súbela Súbela Escúchale Nuestro vino Para el pueblo Tienen que ser utilizados Para nosotros Y no Para estar alimentando Imperio O para estar alimentando Países poderosos Sigue Gracias papá Bueno justamente Con ese nos despedimos Justamente mostrar Los dos modelos Y uno se pregunta Bueno ¿Cuál es el modelo fracasado? El que disminuyó La pobreza Con incrementos Del producto interno bruto O el que aumentando Del producto interno bruto Más bien aumentaba La pobreza Repetimos Para no perder a la gente Este periodo Que es 1980 1998 Podemos ver Perdón Podemos ver En este periodo Podemos ver Un incremento De la producción Que ciertamente Lo hubo Pero también Podemos ver Un incremento De la pobreza Es decir El dinero Que se produjo No fue a los pobres Así Ok Es simple Esta es la explicación No solo no fue a los pobres Sino que se concentró Más en los capitales Es lo que yo decía En el programa pasado El 1% Es el que se enriqueció más Porque aumentaba La desigualdad Y En el segundo periodo Que es 1999 2015 Pueden ver Como el producto Interno bruto Crece Y la pobreza disminuye Que es lo lógico Si Y que Y cual fue el cambio Bueno En que consistió El nuevo modelo Entre otras razones Un poco lo que se escuchaba En el video Los recursos Los ingresos En nuestro caso Por concepto de petróleo Se distribuyen Para Digamos De forma más igualitaria Para toda la población Para cubrir la deuda social Y como ¿Por qué se hace eso? Se hace eso A partir del 2003 Cuando se establece El control cambiario Cuando el presidente Chávez Dice Este ingreso Petrolero Lo voy a utilizar Para el pueblo venezolano Y en ese sentido Y en ese sentido Es que se Se distribuye De forma más igualitaria El ingreso Por concepto de petróleo Para la producción Para la producción nacional Etcétera Además de políticas Como Ajustar los salarios Controlar los precios Yo quiero hacerte una pregunta Ahorita Te voy a provocar Tú sabes que Desde que se subió A 1800 bolívar El soberano Que dicho sea de paso El presidente Pagó Los tres meses ¿Cierto? Se le pagó Los tres meses A los empresarios Primero Se le pagó Tres meses Sabiendo Que estos empresarios Se Con esta crisis Se enriquecieron Grosseramente ¿Verdad? Ellos aluden Que la El salario En 1800 bolívar El soberano Los va Los va a quebrar Pues Porque prestaciones Que dicho sea de paso Son logros sociales Pues ¿Verdad? Pero después de haberse Enriquecido groseramente Tú le agarras y le dices Epa mira 1800 Y que se suponía Se supone Supongo Tiene que ser así Que ese salario Tiene que ir Subiendo De acuerdo A esa bicicleta Cambiaria Que nos van Nos están imponiendo ¿Cierto? Ok Debería Debería Es así Y ahora Pregunto ¿Ellos están perdiendo Pascualina? No Realmente ¿Tú sabes por qué? Porque me estoy acordando De algo ahorita Por ejemplo De un video Que le mostré A Eric Rodríguez A Eric Rodríguez En el Programa pasado En donde Dicen que El costo De la medicina No es nada Es decir Que deberíamos De dársela gratuita Al mundo ¿Verdad? Que lo que cuesta Son los litigios Por las patentes Y lo que cuesta Es la publicidad Del marketing ¿Verdad? Entonces Pregunto ¿Hay pérdida Por parte del sector Privado En el momento En que se incrementen Los salarios? No Mario Porque el rezago En ese momento El 20 de agosto La diferencia Entre los precios Y los salarios Era una brecha Muy importante Estamos hablando De una brecha De casi esclavitud ¿Cuánto eran? ¿2 millones y medio? El salario 3 millones 3 millones 3 millones ¿3 millones de bolívares ¿Cuándo hubo incluso sectores privados Que llegaron a pagarle 80, 90 millones de bolívares A un empleado normal? Sí Bueno, no Pero es que no pierdan Porque hay una relación Que es entre el precio El salario Y la ganancia Ok En el momento En que el precio Y el salario Se abre una brecha Entre el precio Y el salario La diferencia ¿Dónde va? Va a la ganancia Nosotros colocábamos En algún momento Un ejemplo Para principios de agosto Por ejemplo Una persona Que trabaja En una panadería Tiene que trabajar 22 días ¿Verdad? Los 22 días Legales En una panadería Lo que Percibía de salario No le alcanzaba Para comprar 5 panes De los mismos panes Que él producía Trabajando 22 días Estaba recordando El ejemplo Que puso Valdez El queso Después Parecido al ejemplo Yo te estoy colocando El ejemplo Del pan Sobre todo Bueno El pan El principal alimento Etcétera Entonces Allí está Toda esta relación Del valor De la fuerza De trabajo El salario Que percibe El trabajador Con respecto Al precio ¿Dónde está La diferencia? La diferencia Está en la ganancia En ese momento Cuando se ajustan Los salarios Los dueños Del capital No pierden Lo que va a ocurrir Es que se reduce El margen De la ganancia Pero no pierde Sin embargo Que fue lo que ocurrió El presidente Nicolás Maduro Anuncia El 20 de agosto El incremento De los salarios Y 15 días Después O sea El 30 de agosto Ese tipo De cambio Que es lo que Está explicando La inflación En Venezuela Pasó de 60 A 111 O sea En menos de 15 días Duplicaron El tipo de cambio Y eso repercute Sobre los precios Es decir Que ellos Prácticamente Inmediatamente después Comenzaron a aumentar Los precios Y comienza otra vez El rezago Con respecto A los salarios Y eso es importante Porque el discurso El discurso De algunos economistas Y los factores De oposición Que dicen Ah es que aumentaron Los precios Porque es que El salario aumentó En esa magnitud Eso no es verdad La incidencia Sigue siendo la misma mentira De los años 70 80 Además que está cuantificado El incremento De los salarios Incide en un 5% Sobre los precios Nada más Lo terrible Es que sea un economista De izquierda El que diga eso Si bueno También lo hay Si de izquierda No puede decir eso También lo hay Pero Es el problema No importa Esas categorías Están difusas Tú sabes que Tú agarras Te colocas una boina Y dice que eres rojo Rojito Y se acabó Los precios Comenzaron a aumentar Fue porque ¿Cuál fue la reacción De los enemigos Cuando se aumenta El salario? Duplicar Ese tipo de cambio En menos de 15 días Y al duplicar Ese tipo de cambio Eso repercute Sobre los precios Y otra vez Comienza esa brecha Esa es la explicación De por qué después Ya en septiembre Se comienza a notar Esa pérdida Del poder adquisitivo Pero la causa No fue el aumento Del salario Que ocurrió En ese momento ¿El dinero inorgánico? No Tampoco es el dinero Inorgánico Esa es otra cosa Dicen que por el exceso De dinero inorgánico En la calle Eso provoca La inflación Sí Bueno Primero que el dinero Inorgánico No existe O sea Cuando Cuando los gobiernos Cuando el Estado Emite dinero Crea dinero Eso está sustentado En la economía Se sustenta en la economía Y se refleja En los niveles De producción Incluso Incluso Mayores niveles De producción Aunque repercuta En incrementos De precios Pero el caso En Venezuela Y es parte De El dinero inorgánico Termina siendo Un Un Velo De la teoría Monetarista De la teoría Cuantitativa Del dinero Para explicar La supuesta La biene economía Inflación Y en este caso Para explicar La hiperinflación ¿Cuál es el argumento Que está detrás De esa teoría Monetarista? ¿Y por qué no se cumple En Venezuela Y no es verdad Que es el dinero Inorgánico Lo que está generando El incremento De los precios? La secuencia Es la siguiente Ellos dicen Aumenta la cantidad De dinero Los gobiernos Irresponsablemente Aumentan la cantidad De dinero Para cubrir Su déficit fiscal Ese es el discurso ¿Verdad? Como aumentan La cantidad De dinero Todo ese dinero Va a la población Y llega a los bolsillos De todos nosotros Y con ese dinero Nosotros demandamos Más bienes Y servicios En la economía Y eso hace Que Dada una oferta De bienes Se presionen Los precios Al alza Aquí la primera Pregunta Que hay que hacer Es ¿Quién En Venezuela Está demandando Más Que el año 2012? O sea Eso no es verdad Aunque aumente La cantidad De dinero No es verdad Que aquí estamos Demandando más Cuando Cuando aumenta La cantidad De dinero Hay dos efectos Y uno De esos efectos Es aumento De la producción Aumento Del PIB Y resulta Que en Venezuela No está aumentando El PIB Al contrario Entonces es una Gran contradicción De los monetaristas Tratar de forzar Y explicar Que la causa De la inflación En Venezuela Es con el dinero Inorgánico No existe La categoría De dinero inorgánico Pero además De eso No es la causa De la inflación Porque deberíamos Verlo reflejado Primero En una mayor demanda De todos nosotros Preguntémosle a cualquiera Si estamos comprando Y demandando Más que Hace unos años Y lo deberíamos Ver reflejado Un incremento Del PIB Y resulta Que más bien Ha caído El PIB Entonces por allí No es la explicación Permíteme Pascualina Para reforzar eso Y yo voy a ir Más allá incluso Mucho más allá Fíjate Voy a Ese mecanismo Que planteó Pascualina De cómo se distribuye El dinero Entre comillas Inorgánico Porque yo comparto 300% De lo que yo Eso no existe Ese dinero inorgánico Y es más que demostrar Pero vamos Para Fíjate Me dijiste el otro día Primera vez Que escucho a alguien Que dice lo que yo Vengo pensando Oye El primer economista Que yo escucho Que piensa En ese Para mí Que piensa Fíjate Primero El gobierno Cubre el déficit fiscal Con dinero O sea Rellena ese hueco Con dinero ¿Qué es el déficit fiscal? Otra vez lo expliqué El déficit fiscal Es la diferencia Entre lo que el gobierno Gastó Y lo que el gobierno Recaudó O sea Gastó más De lo que recaudó Es decir Que da un hueco allí ¿En qué gastó El dinero? ¿En qué lo gastó? ¿En bienes y servicios Que se producen en el Estado? ¿O no? Lo gastó pues O sea En bienes y servicios Es decir En bienes que se produjeron En el Estado Y en servicios Se produjeron en el Estado ¿Qué hace el Estado? Si el Estado Cuando llena ese hueco ¿Qué ocurre? ¿Está pagando qué? Está pagando bienes Que ya están Que están dentro De la economía venezolana Eso es un absurdo No lo pagues Pues y que quiebren Los productores O los productores Los proveedores Luego fíjate esto Mario El mecanismo Al existir más dinero ¿Ok? En la sociedad La gente Como dice Pascualina Se distribuye Por los distintos mecanismos Deudas, salarios En fin Pagos Se distribuyen Por esos distintos mecanismos La gente tiene más dinero Demanda más Cuando demanda más ¿Qué ocurre? Como Estamos hablando De un dinero extra ¿Qué pasa cuando demanda más? Los bienes materiales Son finitos Siempre son finitos O sea, tiene un límite Todo tiene un stock ¿Qué ocurre? Se genera Una escasez Porque hay una demanda Que supera A la oferta Y entonces te dicen Mecánicamente Bueno, y eso Se eleva a los precios No, no, no ¿Por qué eleva a los precios Si hay una demanda Que supera a la oferta? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tiene que ver Con la estructura de costos Con los costos marginales No Cuando la demanda Supera la oferta Y se genera la escasez El oferente Sabe que tú estás dispuesto A pagar más Y se aprovecha de eso Entonces en esa escala El dinero Ese dinero inorgánico O sea, no es que Perdón, Juan Carlos No es que sube el precio Porque el producto Cuesta más Ni porque la materia prima La compró más grande Un ejemplo Si algo nos cuesta A nosotros En Bosa con Valdés Es explicar Estos temas Que son relativamente complejos Tratar de explicárselos A la ama de casa Que está ahí en su casa O al jubilado Y uno trae Un esfuerzo Eso es además Un esfuerzo enorme Fíjate esto Si yo vendo vasos ¿Verdad? El vaso Vamos a decir Tiene unos costos de producción Porque evidentemente Y ahí está también Mi ganancia ¿Verdad? Si yo vendo vasos ¿Qué aspiro yo, Mario? Vender los vasos ¿Verdad? Y venderlos todos Bueno ¿Qué pasa cuando la demanda Supera la oferta? Lo estoy vendiendo todo Exacto O sea, estoy materializando Mi sueño Lo estoy vendiendo todo ¿Estoy perdiendo? No Lo estoy vendiendo todo Entonces Obviamente yo no tengo Ninguna excusa Para subir el precio Porque yo aspiraba A ganar eso Más bien Si quiero ganar más Produzco más Al mismo precio Eso es lo lógico Eso es lo lógico Entonces fíjate Entonces veamos esto En ese mecanismo No importa Pero es la lógica Es la lógica real Es la lógica real Es decir Si él vendió todo esto Si él vendió todo esto Discúlpame Si él vendió Todos los vasos La pregunta es Si no ha crecido El monto De la materia prima Si todo está igual ¿Por qué esto Tiene que subir el precio? Porque la aspiración De él de ganar Se refleja Se refleja En el precio El conflicto real De la lucha de clase Está expresado Entre el precio Y el salario Para terminar ese punto Porque fíjate Entonces En ese mecanismo La emisión de dinero O sea La cantidad de dinero Que se inicia aquí Es una condición Suficiente Pero no necesaria Para que suba el precio Ok Es suficiente Porque claro La excusa es que Bueno Hay más dinero La gente gasta más Eso que no es que hace Y se sube el precio No Es suficiente Porque no es necesaria Para que suba el precio Porque sencillamente Si él ¿Cuál es la condición necesaria? ¿Cuál sería? La voluntad del oferente Hermano La voluntad de él Es necesaria Para que suba el precio Porque si él Lo que se decide Es sencillamente Producir más No tiene por qué subir el precio Y no lo suba ¿Y qué ha ocurrido? Frascalino ha mostrado Cualquier cantidad De gráficas Donde se ha incrementado La masa monetaria E incluso Ha caído la inflación Hay huecos pues O sea Y lamentablemente No lo tenemos ahorita Pero ha ocurrido pues Eso significa Que El incremento de la masa monetaria No es una condición No es una condición Necesaria Para que suba el precio Porque lo que sí es necesario Es la voluntad Del sinvergüenza Que sube el precio A voluntad Entiéndese eso A voluntad Por eso es que digo Entonces Ya va Perdón Juan Carlos Pero es para aclarar algo Incluso Un arma de guerra Se montan Que busca maximizar Su beneficio Pensando en el precio Que está hoy Aunque él haya comprado Las divisas A un valor A un precio menor Él va a colocar El precio En ese tipo de cambio Incluso se va a adelantar Entonces Todos los precios De los bienes importados Van a aumentar Sean insumos O de consumo final Y cuando importan Los precios De los bienes importados Mueven todas las estructuras De costos De los procesos De producción En el país Incluso Los que directamente No necesitan Un bien importado Por ejemplo El que produce tomates De repente En la producción directa No necesita Ningún bien importado Pero si necesita Comprar el caucho O la batería Para el camión Con el que lleva Con el que lo lleva El transporte Él va a incorporar Ese precio Mayor Del bien importado En su estructura De costo Y por supuesto Lo va a trasladar Tratar de trasladar Al máximo A los precios Entonces ¿Qué ocurre? Entonces Recapitulo Manipulan El tipo de cambio Aumentan El precio De los bienes importados Aumentan Los costos De producción Por la vía De las expectativas Que son las expectativas Racionales Y las adaptativas ¿Qué significa eso? Que son variables psicológicas Se adapta La gente económica A ese comportamiento Que él está observando Del tipo de cambio Allí Allí se derivan Dos aspectos Dos fenómenos Cuando aumentan Los precios De todos los bienes En lo que es El presupuesto Público Si se elaboró Un presupuesto Para todo el año 2018 Y se hizo En noviembre Del 2017 Se estimó Un valor De la inflación Y se dijo Bueno Yo voy a necesitar Para los 12 meses Del 2018 Tantos recursos Para mantener Los hospitales Las escuelas Pagarle a los funcionarios Públicos Etcétera Ante este incremento De precios Que se originó Con el tipo de cambio Los gobiernos Van a incurrir En una insuficiencia Presupuestaria No les va a alcanzar Lo que presupuestaron ¿Y cómo hacen? No les va a alcanzar Para los 12 meses Les va a alcanzar Para dos o tres meses Y ahí es importante ¿Cuál es la causa De ese déficit De esa insuficiencia Presupuestaria? Que la causa De la insuficiencia Presupuestaria Es ese incremento De los precios Que no se Previó Porque bueno Es imprevista Porque es un tema Político La manipulación Del tipo de cambio Ahora ¿Qué hace el gobierno? La pregunta es Voy a hacer dos cosas Bueno No me alcanzó El presupuesto Y yo cubro Los hospitales Para tres meses Y las escuelas Y no aumento Los salarios O Yo Cubro Mi presupuesto Para los 12 meses Y en hiperinflación Y en inflación Con estos niveles La forma de cubrir Ese presupuesto Es emitiendo Dinero Es la consecuencia De la inflación De lo contrario Es dejar Desaparada La población No es al revés Es lo que estás Tratando de explicar Es decir La inflación Es la que provoca La insuficiencia Presupuestaria Para cubrir Exacto Bueno La otra opción Es que no No se haga mantenimiento De los hospitales Que no se aumenten Los salarios Eso por el lado Que es lo que quisieran El enemigo Que es lo que está Detrás del discurso Del dinero inorgánico No, no emite Dinero inorgánico Pero eso implica Reducir El presupuesto A tres meses No, o sea Solamente cubrir El presupuesto Por tres meses Eso por el lado Del gobierno Y por el lado Del gobierno Y todos Digamos Todos los organismos Públicos Y por el lado De los hogares ¿Qué ocurre? Que si aumentan Los precios En esa magnitud Los salarios Van quedando Rezagados Es lo que pasó Antes de ponerla Y lo que está pasando Ahorita Exactamente Es lo que pasó Y lo que está pasando Ahorita Ahora La decisión del gobierno Es la misma O sea O le dejo el salario Rezagado O le ajusto El salario Pero si creo En la teoría Monetarista No tengo que dejar El salario regalado Porque si le subo El salario Eso va Eso va a generar Va a generar Claro Pero es Digamos Es dejar Desprotegida La población No aumentando El salario Ante ese incremento De los precios Entonces ese efecto ¿Cuál es el efecto De esa manipulación Del tipo de cambio? Por eso decía Que es la causa Determinante Y originaria De allí Se genera Toda esta cadena Que estamos viendo Bueno Aumentan los precios Pero también Tiene un efecto Perverso Esa manipulación Del tipo de cambio Y es que contrae Los niveles de producción ¿Por qué los contrae? Porque en el momento En que en un hogar No nos alcanza Porque queda rezagado El salario Gasta Demandamos menos Otros bienes Y servicios Baja la producción Y los que producen Van a tener que cerrar O bajar la producción Exacto Entonces aquí De lo que se trata Cuando se emite El dinero inorgánico Es dar prioridad Y volvemos a este tema De cuál es el equilibrio Prioritario El macro social O el económico Es dar prioridad Para garantizar Que tanto los hogares Como el gobierno A través del presupuesto Público Contrarrestar Esa caída De la demanda Del consumo En general Contrarrestarla A través De la emisión De dinero Porque aquí Lo importante No es el salario Y los precios Aquí lo importante Realmente es el poder Adquisitivo Claro Y es que nosotros Los venezolanos Tengamos Tengamos los mismos niveles De consumo Y por lo tanto De condiciones de vida Y de calidad de vida Y del buen vivir Que eso sea Emitiendo dinero Bueno en esta situación De hiperinflación Digamos está la disyuntiva Pero esa disyuntiva Se plantea en los libros De texto Está escrito Se plantea en otros países Pero en revolución No se puede plantearla De parar la hiperinflación Ese es otro tema Que vamos a tocar En otro programa Verá Que tiene que ver Con la estabilización De la moneda Y eso si lo vamos a tocar En otro tema Para culminar Con ese punto Que hay un mito ¿No? Cuando te hablan De hiperinflación Perdón De dinero inurban Que te dicen Ese es un dinero Que se emite Por encima Del tamaño De la economía De un país Es decir Por encima Del producto interno Bruto pues ¿Ok? Entonces Lógicamente Tú dices Oye verdad Si nosotros producimos X cantidad de bienes De una cantidad De dinero suficiente Para que esos bienes Se circulen ¿Verdad? Se distribuyan Y circulan Pero si emites más De lo que Para 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 Y mantienes Los mismos bienes Eso puede afectar La 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 El precio Pues Es un mito falso Porque no es la cantidad De bienes Lo que determina El dinero Que circula Es el precio De esos bienes Lo que determina El dinero Que circula Porque el dinero Al dinero Le están dando Una facultad Los monetaristas Que no la tiene O sea una cualidad Que no tiene Y él hay que fijar Precios Dinero no fija Precios Dinero es para que Circulen los bienes Entonces Si yo tengo Cuatro bienes Que son muy caros Yo produzco Cuatro bienes Muy caros Necesito mucho dinero Para que circulen Pues Si yo produzco Muchos bienes Muy baratos No necesito tanto dinero Para que circulen Eso refuerza Lo que dijo Pascualina ahorita El problema Es que Aquí todo sube Que va a ser Que va a ser El Estado No pero Es que voy a poner Lo peor Y eso lo estuvimos Hablando el otro día Que la importación Por ejemplo De medicina Hemos gastado Mucho más Por menos cantidad Si La investigación Que Pascualina Presentó Fundalatin Para desmentir El informe De Del alto comisionado Ahora Recientemente Que lo entregó Lo elaboraron Pascualina Olga La gente de Fundalatin Para Desmontar El informe Que él presentó Una de las características Era Plantear Sobre todo En el tema De salud Cómo había sucedido En Venezuela El deterioro Y cómo se estaba Mostrando Interesadamente Al mundo Pascualina Encontró Una cifra Además Que son Perfectamente Verificables En donde El Estado Venezolano Había invertido Del año 2014 En relación A lo que se había Invertido En años anteriores Más del doble De lo que era Necesario Para el tamaño De la economía Nacional Solamente En medicina Y resulta Que había llegado Solamente Al 31% De lo que Se había Utilizado Es decir Los tipos Recibieron Más plata Y trajeron Menos medicina O fabricaron Menos medicina Y el otro tema Bueno Es el tema Del bloqueo Debido a las patentes Lo que explicaba El martes Pasado Erick Rodríguez El tema Exclusivo Excluyente De las patentes Que además Es una Relación De dominio O sea El capitalismo La globalización Ha mutado Mario Ya no es necesario Imponerla solamente Por las armas Militarmente Sino que La forma Como la guerra Se presenta Es de manera Multiforme Difusa Incluso Es imperceptible Era lo que decía Obama Si no hacen Lo que nosotros Queremos Podemos torcerle El brazo A través De ciertas técnicas Bueno en Venezuela Nos están torciendo El brazo El codo La pierna E intentan Torcernos la cabeza Porque nosotros Somos tercos Pues somos un cuero seco Entonces Desde el punto de vista Incluso De lo que están planteando Ellos Que es la La explicación Desde la Economía Eso esconde Las intenciones Reales Que es Desmontar Un modelo Porque tú Necesitas Apropiarte Del recurso El único Escudo Protector Que tienen Los recursos De Venezuela El Estado Nación Frente a la Globalización Es precisamente En el caso Venezolano La constitución La obligación Incluso De tener salarios Dignos Date cuenta O sea El tema Del salario Digno Es un fin Está establecido Como un principio Constitucional Es una obligación Del Estado Social De Derecho De Justicia Que están tratando De vendernos La tesis Del Estado Mínimo Y ahí rescato La idea De Olga Porque a través De la globalización Tú Demueles El Estado Nación Lo colocas Nada más Para que sea Un Estado Instrumental Un Estado Artefacto ¿Me explico? Ya no Ya no es dueño De los recursos Porque yo he tenido Que entregar Y privatizar Todas mis empresas Porque soy ineficaz En el manejo De las mismas Mosca con esa tesis Y entonces Bueno Lo privado Si es eficaz Aunque tenga que Reventar a la gente Y eso se ha demostrado Aquí más de una vez Claro Pero las cifras De Pascualina Se ha demostrado Más de una vez La ineficacia Al sector privado Pero aunque tenga Que reventar Como parásito Incluso Pero Mario Mira Fíjate ¿Por qué surge Chávez? Chávez es el resultado Histórico Del fracaso Del modelo De democracia participativa Y capitalismo Salvaje en Venezuela Eso es Chávez Chávez surge Como una alternativa Frente a esa locura Entonces No nos pueden venir A vender A esta altura Del partido Después de 20 años Que no Que bueno Que el mercado Es el que Tiene la razón Que Chávez se equivocó Que los monetaristas Son los que tienen la razón Que el Estado No puede No puede ampliar La inversión social Y que a la gente Hay que congelarle Los salarios Y achicar el tamaño Del Estado O sea Yo no me creo Esa pues Yo no me la creo Porque ya lo vivimos Aquí hubo La primera insurrección En el mundo Contra el neoliberalismo Fue Venezuela En 1989 ¿Por qué surge Chávez en el 92? Producto de esas inequidades Y de toda la podredumbre De ese sistema Y ahora tú me vas a hacer Tú me vas a querer vender Me vas a dar el mismo cuento Además desde una posición Supuestamente revolucionaria Que es lo más grave de todas Porque como el ataque Es una infiltración cognitiva El tema es disociar a la gente Entonces tú Tienes un discurso De izquierda Socialismo Para allá y para acá Y resulta que lo que estás aplicando Son medidas Por cierto O proponiendo Medidas de carácter capitalista Quiero hacer un Antes de pasar un video Que quiero pasar este videito Quiero hacer una observación Pascualina es mi amiga Mi hermana Mi camarada Nos aprendimos a respetar Ambos A veces riegan por allí Rumores Ridículos Donde dicen por ejemplo Si tenemos diferencia Entre María Alejandra y yo Entre Pascualina y yo Que yo no te había invitado más Pascualina No Todo lo contrario Nosotros vivimos Estrechamente Vinculados Sea por teléfono O sea personalmente Porque no se trata ya Del ser camaradas En la acción Y en el trabajo Es ser camaradas Desde el sentimiento Desde el corazón Y eso No lo rompe Nadie Vamos a ver este video Que me encantó Chávez Radical ¿Cuál es el plan? ¿Lo tenemos? Ruedes Lo que están planteando es Volver a la apertura petrolera ¿Eh? ¿Para qué? Para entregarle de nuevo La faja de Lolinoco La faja petrolífera Y La producción petrolera venezolana A las grandes transnacionales Como ya lo hicieron en el pasado Las privatizaciones Eran una exigencia Era un mandato Que venía del norte Bueno yo te presto Tantos millones de dólares O te refinancio esta deuda Si tú privatizas Y ellos escogían Claro Escogían el lomito Sidor Si tú privatizas Cante B Si tú privatizas Fiazza Y PDVSA Ya la habían comenzado A privatizar Era una república Privatizada Ya no era república Ustedes saben De dónde viene la palabra Y el concepto república La res pública La cosa pública Lo público Que no es lo privado Donde todo se privatiza No hay república No hay estado Aquí no había estado Aquí estaba Y un estado De figura Subordinado a la burguesía Que dictaba Sus normas En función de sus intereses No en función del interés De lo público De lo nacional De lo patrio Fue exactamente En el 2005 En el 2006 Cuando nosotros Iniciamos el desmontaje El desmontaje De aquello que se llamó La apertura petrolera Que no era sino El camino a la privatización De PDVSA Y la entrega definitiva De cualquier vestigio De soberanía Y no solo de soberanía Hubiera sido la entrega definitiva De cualquier posibilidad Para Venezuela De salir del atraso Del subdesarrollo De la dependencia Bueno, según Los convenios De la apertura petrolera El arbitraje Ante cualquier diferencia Con los socios Había que irla A dirimir En otros países El llamado Arbitraje internacional Ahora Nosotros eso no lo aceptamos La diferencia Que puede haber Con cualquier socio Se va a saldar En los tribunales De la República Bolivariana De Venezuela Aquí en nuestro país Porque estamos En Venezuela No entregamos La soberanía La participación De Venezuela En las antiguas Asociaciones estratégicas Era en todos los casos Menor a 50% O sea que eso estaba Totalmente Bajo control De las transnacionales Ahora La participación De PDVSA Siempre Será mayor Del 50% Y no será menor Del 60% Eso nos garantiza El control De las operaciones Hoy Vamos a hablar Del hoy Todas las empresas Mixtas Deben cumplir Con un factor De recobro No menor Al 20% Esto significa Que deben aplicar Todas las inversiones Todas las tecnologías Que se requieran Para extraer Del subsuelo Al menos 20 barriles Por cada 100 De los que están Allá abajo Nunca se recobra 100% No En el pasado Estas asociaciones Hacían una explotación Indiscriminada Y apenas recobraban Oigan bien esto Sino que fueron Sino que fueron desmantelando De buena manera Ese instituto Porque a las transnacionales Del mundo La producción de las transnacionales Aquí en el pasado Hace 11 años No era considerada Como parte de la cuota OPEP Oigan bien Esto significa O significaba Que cuando La OPEP Recortaba producción La que tenía La que tenía que recortar Era PDVSA Pero las transnacionales No Habían liberado Las transnacionales De cualquier obligación De seguir las pautas De la OPEP Era como si Estuvieran en otro país No en Venezuela La entregando La soberanía del país Y el mundo Ha comenzado a aceptar Que el que venga A invertir en Venezuela Tiene que venir A subordinarse Al marco legal venezolano A la constitución Y a la ley De una república Que es soberana Porque aquí en Venezuela Y en América Latina Sobre todo En América Latina Desde hace años Se ha hablado Bueno De que hay que Facilitar la inversión extranjera Que nosotros necesitamos La inversión extranjera Eso es cierto Pero es que Muchos países del mundo Necesitan hacer inversiones aquí Es decir Es inversión Es interés mutuo Aquí quisieron presentarnos El tema Como algo unilateral Es que a nosotros Nos interesa La inversión extranjera Y por tanto Había que entregar La soberanía del país Y por tanto Había que flexibilizar Como aquí se hizo Para entregar la faja Porque eso se nos decía Era la fundamentación De quienes gobernaron Venezuela Durante casi un siglo No La única manera De que aquí vengan Las inversiones Nos decían Es que ahí no se cobre Regalía No se cobre impuestos Prácticamente cediendo La soberanía del país Y nosotros hemos recuperado Impuesto sobre la renta petrolero Que las transnacionales pagaban Apenas pagaban Apenas pagaban 30% La llevamos a 50% Y además creamos El impuesto De extracción petrolera Y hemos creado Y hemos creado Y hemos creado Y hemos creado incluso ahora Recientemente Un nuevo impuesto Llamado El impuesto a las ganancias Exorbitantes Entre otras medidas Bueno El impuesto a las ganancias 100 años Y más ¿Quién? La burguesía Arrastrada al imperialismo Se llevaron Las transnacionales Nada más Ni nada menos Estas son las cifras Oficiales 30 mil millones De barriles De crudo Venezolano Se llevaron Hasta el 75 Bueno Hay que sumar Hasta el 98 23 años más A lo mejor llegaron A 40 mil 35 mil millones De barriles ¿Y qué nos dejaron? La miseria El hambre Ese es el capitalismo Saqueador Y explotador Y para poderlo hacer Realidad Venezuela El imperialismo Siempre necesitó Gobiernos títeres Gobiernos burgueses Y que ahí en Miraflores Estuviera siempre Una marioneta Un jalabola Pero a Miraflores Más nunca volverá Un jalabola Si no Ahí seguirá gobernando Un patriota El pueblo Hecho gobierno Y el gobierno Hecho pueblo Me quedan Diez minutos De programa Tomé este que yo Hablo un minuto Te lo voy a contar Dame uno a mí A ver Juan Carlos Yo solamente quería decir Una cosa Para cerrar el tema Del dinero inorgánico Era que Señores recuerden Que el Estado No es el único Que emite dinero La banca Comercial Sea pública o privada Cada vez que da un préstamo Crea dinero Acuerden Nunca se les olvide eso Oyeron Y Lo otro No olvidemos Que la mayor fuerza De la revolución bolivariana Es el pueblo Y para el capitalismo Invertir en el pueblo No es una inversión Sino un gasto Para nosotros Es todo lo contrario Es una inversión Y es una Es una necesidad Incluso Para la transformación De la sociedad Eso es todo Paco Alina Sí Bueno yo quería Hay dos gráficas Que habíamos traído Vamos a ver si logramos Presentación Con Vamos a ver si Desde la Actual Espérate un momentico Ahí tiene Un poco para Mostrar y demostrar Con números y datos Lo que estábamos diciendo De la causa originaria De la inflación Y esa gráfica Muestra la línea roja Es la inflación En Venezuela Desde el año 80 Entonces se ve Como a partir del 2012 Cuando comienza Esa arremetida Intensifica La manipulación Del tipo de cambio Como aumentan Los precios En Venezuela Pero las barras azules Es la producción El producto interno bruto Y es una forma De demostrar Con datos Que la inflación Que nosotros Estamos viviendo Es consecuencia De esa guerra económica Y esas agresiones No es un problema De la producción A pesar de que La producción ha caído Los últimos años Que se ve allí Está por encima De los últimos 30 años Y nosotros tuvimos Por ejemplo El año 89 El año 96 Que se ve allí Incluso el 2003 El año 2003 Los niveles de producción Fueron muy bajos Por el ataque El sabotaje petrolero Y el paro patrolero Y los niveles de inflación No llegaron En lo absoluto A los niveles Que tenemos ahorita Eso es para mostrar Que la inflación Es totalmente inducida A través del tipo de cambio Y la siguiente gráfica No sé si Bueno allí se muestra Que históricamente La línea roja Es la inflación La línea verde Es el tipo de cambio En esos mercados Paralelos Y bueno Aquí en Venezuela Históricamente Como se mueve el tipo de cambio Se mueven los precios Es a través del tipo de cambio Que nos están generando Este incremento De los precios El ataque Que hemos recibido Desde el año 2012 Hasta hoy Suma 353 millones por ciento Del ataque a la moneda El año 2013 Estaba en 8,96 bolívares Fuertes Por dólar El tipo de cambio 8 bolívares fuertes Por dólar Y en estos portales Se está marcando ahorita En casi 30 millones de bolívares Cuando uno ¿De dónde sale ese 353 millones? Por ciento 30 millones Menos 8 Entre 8 por 100 Esa es la magnitud Del ataque que hemos recibido Creo que teníamos aquí En esta Teníamos creo Si no me equivoco Aquí lo tienen Aquí la magnitud Del ataque Dólar today Escala logarítmica Y está la fuente Fuente de dólar today Ahí lo tienen Que están en 8 bolívares Y ahora están en 31 millones De bolívares Ese es un buen indicador Para medir El nivel de agresión Contra el pueblo venezolano Que son 353 millones Y esto se le presentó A la gente En En Bélgica En Ginebra En Ginebra Sí Bueno Eso se ha presentado Sinceramente A uno le gustaría ver Que algún economista Tratara de explicar Por qué nuestra moneda Se ha depreciado Entre comillas En esa magnitud O sea Aquí en Venezuela No ha ocurrido nada En esa magnitud Para decir que En estos 5 años Ha habido esa depreciación Como no ocurrió nada Entre el 20 de agosto Que el presidente Maduro Anunció la medida Y el 30 de agosto Que se duplicó ¿Qué pasó esos 10 días? Es una manipulación política Es una agresión Y bueno Culminar diciendo Un poco Y atendiendo aquí Al video Que Salir victoriosos De la guerra económica Implica Consolidar El socialismo Cualquier otro camino Distinto a la consolidación Del socialismo El socialismo El nuestro Como decía El comandante Chávez El socialismo Del siglo XXI Es lo que nos va a permitir Salir victoriosos No solo a la guerra económica De hoy Sino a las eventuales Guerras económicas Que nos quieran hacer En un futuro Y para nosotros Es relativamente fácil Y lo decía Olga Antes Nosotros El 98% De los ingresos De este país Son del Estado O sea Es más fácil Hacer el socialismo Cuando el 98% De los ingresos De las divisas Son del Estado Y no son del sector Privado Entonces aquí el tema Del uso De esas divisas Que tributen A la producción nacional A una distribución Igualitaria De esos ingresos A través de la producción Con distintos modos De producción Esa es la vía Para derrotar La guerra económica Ahorita Y las futuras También Olga Bueno Para nosotros Esta guerra Multiforme Ha sido realmente Muy dura Yo creo que Este pueblo En resistencia Le ha tocado Sortear Importantes obstáculos Igual que el presidente Nicolás Maduro Yo creo que ha sido Momentos muy complicados Pero que definitivamente Nos han ayudado A desaprender De forma acelerada A replantear Desde la crítica Evaluar las situaciones Y poder Diseñar Definitivamente Como lo decía Chávez En el 99 Un modelo propio Económico Que permita Desarrollar El modelo socialista Definitivamente O sea Estamos en avanzada A pesar de las dificultades Ha sido un momento importante Y en este momento Le decía Cuando ponías el video Comentaba Que además Estamos a 15 días Además es un proceso electoral Entonces nosotros tenemos que Estos días han recrudecido Los ataques Porque saben Y lo que viene Que estamos Frente a un proceso Dicen los gallegos Y lo que rondará Morena Sí Estamos ante un proceso electoral Entre 15 días El que tenemos que sumarnos Para escoger A más de 4.900 concejales Estamos también Ante un ataque permanente Desde la Asamblea Nacional Para desconocer La toma de posesión Del presidente Nicolás Maduro El 10 de enero Y bueno Nosotros nos encontramos En la vanguardia Para defender Este proceso revolucionario Para acompañar Al presidente Nicolás Maduro En este momento Tan difícil Que estamos viviendo María Alejandra Bueno Yo voy a rescatar El modelo Que diseñó Rusia Para recuperarse Porque hablamos De cómo demolieron A Rusia Pero no hablamos De que Rusia Se recuperó A la Unión Soviética Rusia se recuperó Con un modelo De política social Propio Basado en tres fines Justicia Bienestar Y orden Justicia En la protección social Y laboral Por parte del Estado Es decir Un Estado fuerte Un orden social Sonte de sentido Lo que se conoce Como el asimut Que es la orientación Espiritual Inmaterial Inmaterial Del proceso revolucionario Y eso solamente Se logra Volviendo a Chávez Yo sigo insistiendo Parecerá que es fastidioso Pero hay que volver A Chávez Ahí está Más claro Imposible Quien quiera entenderlo A buen entendedor Pocas palabras Por eso digo Que hay que ver Incluso Cómo se recuperó Rusia Ahí está Algunos autores Le dicen El Catechón Otros El Catejón Que es El plan Espiritual Material Que diseñó Rusia Y que puso al frente A un tipo Y le dijo Usted no se equivoca Si usted se equivoca Estamos nosotros atrás Para corregirlo Un partido fuerte Un Kremlin Una organización Política fuerte Que no permite Desvíos Y que si al tipo Se le ocurre desviarse No va a poder Porque ahí hay Atrás Todo 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 un plan El plan Juan El plan ¿Para qué? Para volver a Chávez Y además Recuperar El aliento Frente a la guerra Recuperar La esperanza Este es el país Más rico Del mundo Nadamos Sobre un mar De petróleo Tenemos Todos los elementos Creo que dos Solamente No tenemos De la tabla Periódica Periódica De los elementos Químicos Del mundo Tenemos agua Y además Tenemos un pueblo Irredento Que no se rinde Eso es lo más grande Para poder recuperar Este país Hay que recuperar El aliento No nos podemos rendir Ni nos podemos cansar Sino que avanzar Alberto Montero Decía en esa En esa entrevista Que le dijeron Que la única forma Que se puede Que dé una explicación De cómo Venezuela Ha resistido Ha sido por su pueblo Yo solamente Me resta Es Recomendarle Leer Hiperinflación Arma imperial De Pascualina Curcio Curcio ¿Verdad? Te estoy haciendo propaganda Pero sobre todo Los que no la han leído Y la critican Con un orujo Por favor Chao Nos vemos el martes Epa compadre La hojilla Estamos en la hojilla 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 ¿Cómo te dice La propaganda aquella Nicolás Hojilla Raspa pa'lante Que duran Hasta que aguante Mario ¿Qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy chico? Anoche te estábamos viendo Fidel no se pierde la hojilla Rumbo al socialismo Con Chávez Con Chávez Todos somos sus hijos E hijas El pueblo es el hijo de Chávez Presidente ¿El mensaje para la hojilla Para la continuidad La hojilla La hojilla Bueno La hojilla es El programa más visto De la televisión venezolana Sin lugar a dudas No lo digo yo Lo dicen los números El programa con más credibilidad que hay Y Mario Silva es Un gladiador Amado por el comandante Chávez Mario Silva Amado por Chávez Valiente Gladiador Inteligente Gladiador Él y todo su equipo Así que Honor A Mario Silva Y a su programa La hojilla Que en vida Del comandante Chávez En este planeta Digamos En vida terrenal Bueno Lo defendió Con todo Con todo Con los codos Con las uñas Con la verdad Con todo Siempre lo defendió Gracias Mario Silva Gracias hermano Prepárense Prepárense Cuidado Cuidado Bueno yo además de cristiano Yo no soy solo cristiano Yo soy un revolucionario Y también soy marxista Asumo el marxismo Revolución Es sentido Del momento histórico Es cambiar Todo lo que debe ser cambiado Es igualdad Y libertad plena No se trata de Solo de hablarlo Y proclamarlo Hay que construir El socialismo Nuestro socialismo En el siglo XXI En Venezuela En el marco De América Latina Y en el marco De los acontecimientos mundiales